¿Y qué está pasando con el dólar a esta hora? Estamos hablando, claro, del dólar blue. Está en 800 pesos, en la misma cotización a la que había cerrado el día viernes. Se mantiene ahí estable después de haber tocado justamente ese precio, 800 pesos. Y en este contexto, claro, arranca el mes de octubre y ¿qué pasa, Pau, con los precios? ¿Qué pasa con nuestro bolsillo? Pero a tomar nota, a tomar nota, tal cual. Claro, hay que tomar nota. Vamos a compartir qué es lo que aumenta y cuáles son los rubros que están congelados. Porque, claro, desde el mes pasado hay congelamiento de determinados rubros por 90 días. Después hay programas que, si bien no congelan, establecen un tope de aumento como precios justos, como los cortes de carnes populares. Pero vamos a repasar primero cuáles son los rubros que no están congelados y que sí aumentan a partir de este mes. Bueno, si renovás, si tenés el aumento en el mes de octubre, los alquileres, otra vez, son un porcentaje récord. 115% de aumento. Y en relación a los alquileres, todavía no hay fecha para que se trate. Es una ley que no se resuelve. Exacto. Los cambios que se aprobaron en el Senado tienen que pasar a diputados. Sigue vigente el actual. Sigue vigente el actual. Es decir, el aumento que establece el Banco Central y, además, el aumento es una vez al año. La televisión, la telefonía e internet. Este aumento no se congeló y está pautado. Ya venía escalonado, un 4.5. Las prepagas, ingresos de más de 2 millones de pesos, porque estamos hablando que las prepagas se congelaron, pero para aquellos salarios que no superen los 6 salarios mínimos, como aumentó la semana pasada, esos 6 salarios representan 2 millones de pesos. De todas maneras, va a haber una reunión dentro de algunos días para ver cómo sigue ese congelamiento. Exactamente, porque, obviamente, tenés que ingresar a la Superintendencia de Salud y cargar todos los datos. Hay un entrecruzamiento de datos con una declaración jurada que vos vas a firmar, en la cual te comprometés a que tu ingreso no es superior a los 6 salarios mínimos. Los taxis aumentan también un 25%. Si continuamos, vemos que en la Ciudad de Buenos Aires los colegios privados aumentan un 16.2% y en Provincia de Buenos Aires un 5.4%, pero retroactivo al mes de septiembre. Y los que no tienen subsidio aumentan entre un 12% y un 16%, también en la provincia. Bueno, estos son los números en relación a la educación que se vinculan directo también con la paritaria docente, por eso los aumentos. Exacto. Ahora, Pau, ¿qué es lo que queda congelado? ¿Qué es lo que no va a aumentar o no debería aumentar? No va a aumentar, por lo menos hasta el 31 de octubre. La nafta, ¿te acordás? Un congelamiento que vino después de ese 22% de devaluación, ¿no? Se vinieron todos estos rubros congelados. Bueno, la nafta es uno de ellos, hasta el 31 de octubre no aumenta. El transporte en el AMBA y en Provincia de Buenos Aires también se estableció que no iba a aumentar. Veníamos teniendo aumentos vinculados a la inflación del mes anterior. Y volvemos a mencionar las prepagas, porque si cobras menos de seis salarios mínimos, menos de dos millones de pesos brutos, entonces tenés un congelamiento también para la prepaga. Pero no te olvides que esto no es automático, tenés que completar el formulario en vía web y hacer esa declaración jurada. Muy bien, Paula. Nos vemos. ¡Gracias!